Hola amigos, ¿cómo están? Les saluda Paula Herrera. Soy profesora en Escuela del Pasillo y a continuación vamos a dar paso al quinto tutorial que lleva por título. Ejercicios para fortalecer el apoyo y ejercicios básicos para el calentamiento vocal. Bienvenidos. Vamos a dar paso al primer ejercicio, el cual ayudará a despertar todos los músculos que intervienen en el proceso respiratorio, a la par que ayudarán a fortalecer el apoyo. Para este ejercicio vamos a tomar en cuenta los diferentes tiempos que dura cada nota musical que conocemos. En este caso, la redonda que dura cuatro tiempos, la blanca que dura dos, la negra que dura un tiempo, la corchea que dura medio tiempo y la semicorchea que dura cuarto de tiempo. Vamos a expirar con una letra S y lo vamos a hacer de esta manera. Vamos a colocar nuestros dedos pulgares en la parte dorsal de la espalda. El resto de dedos van a ir alrededor de los músculos oblicuos y parte de los músculos abdominales. Vamos a inspirar y a expirar con la S en cuatro tiempos que dura una redonda. De esta manera. Harás esto hasta que elimines todo el aire que está en tu cuerpo. A continuación vamos a expirar en dos tiempos, lo que dura una blanca. Seguido de expirar la S en un tiempo, lo que dura una negra. Ahora vamos a expirar en medio tiempo, lo que dura una corchea. Y para finalizar vamos a expirar en cuarto de tiempo, lo que dura una semicorchea. A continuación vamos a dar paso al segundo ejercicio. Este ejercicio nos ayudará a reconocer la resonancia interna, para lo cual vamos a utilizar la consonante M. Tienes que tomar en cuenta que para resonar de manera correcta, dicho sea así, tenemos que sentir una alegría interna y siempre con la sonrisa en los labios. Algo como esto. Inspiramos. La resonancia tiene que ser superior, aquí en la cabeza y siempre hacia delante de la máscara, no hacia atrás. Esto es lo que no debes hacer. Esa resonancia no sirve porque está hacia atrás. Mantén siempre, como digo, la alegría interna y la sonrisa porque eso ayudará a que tu resonancia sea superior, no hacia atrás. Puedes repetir este ejercicio unas cinco veces seguidas y vas a notar el cambio. A continuación vamos a dar paso al tercer ejercicio. Se le conoce como vibración de los labios. Es uno de los mejores ejercicios para el calentamiento de las cuerdas vocales. Tomar en cuenta que cada vez que vibras tus labios de manera interna vas a estar diciendo sí. De esta forma, fíjate bien. Vamos a inspirar y a vibrar. Tenemos que hacer conciencia de que la vibración siempre va a ser alta y también tomar en cuenta que estamos diciendo sí internamente. De este ejercicio puedes hacer hasta diez repeticiones seguidas, ya que con cada repetición vamos a lograr que la laringe, donde se encuentran alojadas las cuerdas vocales, se amplíe y además de eso se relaje lo suficiente como para que las cuerdas vocales puedan vibrar de manera correcta. A continuación nos vamos con el cuarto y último ejercicio. En este ejercicio vamos a provocar los primeros sonidos, para lo cual nos vamos a valer de la consonante M y de las vocales. Hay que tomar en cuenta que cada vez que produces el sonido éste debe viajar hacia adelante, no hacia atrás. De esta forma. Ma, 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 me, 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 mi, mi, mi. Hay otro pequeño detalle que tenemos que tomar en cuenta y es que nuestros músculos abdominales y oblicuos van a trabajar de esta manera. Miren. Ahora sí, vamos a dar paso al ejercicio completo y nos vamos a ayudar con nuestras manos. Los dedos pulgares en los dorsales de la espalda, el resto de dedos alrededor de los oblicuos y de los músculos abdominales. Vamos a inspirar. Y empezamos. Ma, 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 me, 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 mi, 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 mo, 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 mu, mu, mu. Por favor, no te olvides de mantener siempre la sonrisa y la alegría interna. De este ejercicio puedes hacer repeticiones de hasta cinco veces consecutivas. Hemos finalizado con el tutorial del día de hoy. Espero haya sido de su agrado. Síguenos en las clases online de la Escuela del Pasillo. Y recuerda, quédate en casa y aprovecha al máximo tu tiempo aprendiendo un poco más. Gracias por tu atención y será hasta una próxima oportunidad. Toda una vida. El gobierno de todos. Gracias. Gracias.